Un cordial saludo para todos los colombianos y para nuestra comunidad SENA. Bienvenidos a SENA al Aire, el programa creado especialmente para ustedes para que estén informados acerca de todas las buenas noticias que tiene la entidad. Hoy está conmigo Guillermo Martín. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Carolina, y muy buenas tardes para todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan en todo el país a través del canal institucional, como lo harán todo el jueves a esta misma hora. Y hoy les tenemos temas interesantísimos como las 3 E. ¿De qué tratan las 3 E, Carolina? Claro que sí, Guillermo. Las 3 E tratan de empleo, emprendimiento y educación. Y precisamente el director general del SENA, Carlos Mario Estrada, creo que nos va a hablar de la primera E. Claro que sí, tiene que ver con educación. Y es la iniciativa en la que viene trabajando el SENA desde el 2020, que es SENA Digital. Veamos la nota. Espacio para la opinión, la voz del director. Y ya tú sabes, escuchar es clave. Y el que sabe, sabe. Viene la voz del director. Pues qué interesante, Carolina, esto que nos acaba de decir el director general del SENA. Y así serán todas las noticias que tenemos a través de este espacio. Así es, Guillermo. De esta manera llegamos al final de SENA al aire. Así que nos pueden seguir en www.sena.edu.co y también en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba SENA comunica. Nos vemos el próximo viernes con más de SENA al aire. ¡Feliz tarde! ¡SENA al aire! ¡SENA al aire!